Hola amigos bienvenidos a La Cancha TV, si eres nuevo en visitar mi canal te invito a suscribirte, comenzamos con la información deportiva, en la mañana de este martes 9 de abril, se conoció que las feas y turras camisetas de la selección ecuatoriana de fútbol para la Copa América ha sido aprobada sin modificaciones por parte de Conmebol, la información fue corroborada y publicada por el periodista Fabián Gallardo en sus redes sociales, el único detalle es que la personalización y nombre irán sobre un recuadro amarillo, cabe recalcar que las camisetas confeccionadas por la empresa Marathon Sports la presentó el mes pasado, pero existieron cuestionamientos reglamentarios, por eso la federación ecuatoriana de fútbol elevó la consulta para la Conmebol respecto a la prenda y ya se conoce la respuesta, Ecuador iniciará su paso en este torneo el 22 de junio ante Venezuela, luego jugará el 26 ante Jamaica y cerrará el 30 ante México, el joven jugador de Independiente del Valle, Kendry Paez, será jugador de los registros del Chelsea a partir de los 18 años, pero no jugaría en Inglaterra como primer paso en Europa, Paez tendrá sus primeros minutos en Europa con el Racing de Estrasburgo, equipo de la Ligue 1 de Francia y de los mismos dueños del Chelsea, así lo reveló el canal del fútbol, en 2023 el grupo inversor comandado por Topo Uli, dueños del Chelsea, anunció la compra del Racing de Estrasburgo, desde ese momento, el equipo francés ha cambiado su dinámica en el mercado de fichajes, Kendry Paez podría pasar por ese equipo antes de dar el esperado salto al Chelsea, luego de la salida de Luis García de la dirección técnica del Deportivo Cuenca, la dirigencia del Expreso Austral ya empezó con la búsqueda de su reemplazo para que tome las riendas del equipo en lo que resta del torneo ecuatoriano, en el que su realidad es bastante complicada por la poca cantidad de puntos que ha podido sumar en 7 jornadas, desde la capital Azuaya, se pudo conocer que una de las opciones que maneja la dirigencia del Cuenca es Matías Oyola, quien desde su retiro de la actividad futbolística, ha mostrado su intención de seguir vinculado con el fútbol, ya sea como entrenador o como dirigente, precisamente, en días pasados el propio Oyola manifestó su intención de ser parte de una lista para buscar la presidencia de Barcelona Sporting Club, y no descartó además que pueda ser el mismo quien idere este proyecto de cara al proceso electoral de Barcelona, por lo que sí sorprendió que su nombre suene para tratar de sacar adelante al equipo morlaco en la Liga Pro. En la mañana de este martes 9 de abril, se abrió un nuevo capítulo en el bochornoso historial de jugadores ecuatorianos con identidades falsas, este sería el caso del delantero perteneciente a Independiente del Valle, Alexander Bolaños. Esto, a causa de su supuesto exrepresentante, quien habló en entrevista para el medio Sport 890 de Uruguay, donde manifestó, en 2012 yo llevé a Alexander a Porto Viejo, en ese momento no se podía hacer la transferencia por un tema de edad y ahí hicimos el cambio de nombre y de fecha de nacimiento. Luego, reveló la que presuntamente sería la verdadera identidad del futbolista ecuatoriano, él no se llama Alexander, se llama Romario, ese es su verdadero nombre, tiene cambiada la cédula, está adulterada la fecha de nacimiento también, es mayor de 24 años. Además, confesó que incluso posee un documento que podría probar este hecho, yo tuve y tengo la cédula original del jugador. En 2016 su tío me ofreció dinero a cambio de mi silencio, me pidieron confidencialidad en el tema, desde ese momento hasta ahora no me han pagado nada. Por último, dejo claro el motivo por el que decidió sacar a la luz esta información e incluso una supuesta advertencia hecha a los dirigentes de, los rayados, previo a su contratación, si me hubiesen pagado yo no decía nada, no me pagaron nada y por eso estoy denunciando esto. Yo advertí al presidente de Independiente del Valle de que si utilizaban a Bolaños podían ser sancionados. Cabe destacar que el atacante llegó con el, equipo rayado, el pasado mes de diciembre del 2023. Procedente de técnico universitario de Ambato, donde hizo una buena temporada al marcar 7 goles en 24 partidos. Incluso Barcelona Sporting Club estuvo muy interesado en hacerse con los servicios de dicho jugador. El club SportML que emitió este martes el parte médico de Juan Pablo Ruiz, volante ofensivo que salió lesionado frente técnico universitario. Se detectó una versaitis epitrocanterica del lado izquierdo. Nuestro jugador comenzó los trabajos de recuperación en el polideportivo Los Amens mencionó la institución azul. Por último, revelaron que su tiempo de recuperación es de una semana. Eso quiere decir que será baja para el duelo frente a Cumbaya. Javier Burray, arquero de Barcelona Sporting Club, conversó con los medios de información desde el Estadio Monumental acerca del duelo de este miércoles contra talleres por la Conmebol Libertadores 2024. Burray expresó, enfrentaremos a un equipo como la mayoría de los argentinos, muy intensos, con muchos jóvenes. Tienen buenos alternantes. Estos partidos de Copa se dan de esa manera, muy parejos, se juega con intensidad. No creo que sea tan cortado como en el campeonato que hay puras faltas. Luego, agregó que estamos con la obligación de sumar tres puntos y ganar ante nuestra gente. Sumar en la Copa es importante. Se vienen dos juegos muy importantes de local. Aún no estamos sacando cuentas, estamos enfocados en que hay que ganar este miércoles. Necesitamos una victoria contundente como la del otro día. Siempre es importante ganar, corregimos de mejor manera. El desafío de siempre, jugar esta competencia con este club es lindo, más aún contra estos rivales. Será una buena prueba para nosotros. Luego finalizó, vemos a talleres como un equipo que presiona, que es intenso. Nosotros vamos a proponer nuestra idea, tomaremos los recaudos necesarios. Ellos tienen buen nivel y gente joven como ya lo digo. Con nuestras armas tenemos que lastimarlos. Es el desafío más duro de lo que va en la temporada, para Barcelona. Si no le gana a talleres, el equipo torero empieza a firmar su boleto a Copa Sudamericana. El primer clásico de las Stigero de este año en la Liga Pro-Ecoavet podría tener el regreso de las hinchadas visitantes. José Alberto Molestina, director del programa de UNA, ha dado a conocer junto a Cristian Carrasco que se está analizando la posibilidad de tener a las parcialidades de Emelec y Barcelona en un mismo escenario deportivo. El primer clásico del año es el domingo 28 de abril en el Estadio Capwell. En caso que lo aprueben, los amarillos estarían ubicados en la parte alta de la localidad de la Pío Montúfar. Cabe recalcar que a inicios de este año se trató la posibilidad en los partidos de pretemporada, pero no se dio. Aparte, los clásicos sin hinchada visitante ya llevan casi una década y salvo una excepción en un torneo amistoso, no se ha visto a la hinchada de Barcelona en el Capwell y viceversa. Bueno amigos eso es todo por hoy si quieren estar al tanto de toda la información deportiva suscríbete en la cancha TV.